El mejor concierto es el Teatro Calderón, y si funciona, que parece que está funcionando, tendré aquí a dar a algún concierto. A algún teatro. Con mi mano. Y ya os toco la de Galileo a piano y voz. ¿Qué? ¿Qué? Si me va bien lo de Madrid, yo creo que va a funcionar. Se están metiendo en caras. Y me apetece venir a Barcelona, ¿verdad? Estuve viviendo aquí un año y me lo pasé pipa, la verdad. Me voy a vivir aquí a final. Venga, os dedico mi pequeño compañero, va. Y a Cari también. Yo te hago comida argentina, lo que quieras. Venga, para vosotros. Venga, no, otra vez, otra vez, del principio, otra vez.